Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya en mi vida no volverás Que triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía después de una pena volver a sufrir Que triste agonía después de caído volver a caer Que suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido también te vas Que triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía después de una pena volver a sufrir Que triste agonía después de caído volver a caer Que suerte la mía después de una pena volver a caer Que suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Que suerte la mía después de una pena volver a caer En el libro especial que la mía después de una pena volver a caer En el libro financiero que la mía después de una pena volver a caer Olvídate de mí y de aquel amor que fue tuyo Que yo también me olvidaré de aquel cariño que fue mío Y aunque todo terminó guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar que una vez nos conocimos y aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar y sin mirar atrás, sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo aunque tenga que llorar Pero olvídate de mí y de aquel amor que fue tuyo, solo tuyo Que yo también me olvidaré de aquel cariño que fue tan mío, solo mío Y aunque todo terminó guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar que una vez nos conocimos y aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar y sin mirar atrás, sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo aunque tenga que llorar Yo te juro que el hermanito Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, habiendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido, o dices si no la aguanto Que al fin ya acabó mis ojos, se habrán de llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Cada noche tú, llenas de pasión Invades mi corazón, lluvia que moja el cristal Ayúdame a no despertar Cada noche tú, juegas al ladrón Me envuelves en tu canción Como la brisa y la sal Perfumas mi cuerpo de mar Cada noche tú Fuego ardiente que me quema el alma Quiero ser el brujo de tu mirada Solo vivo como vive el sueño Prisionera del deseo y del miedo Si estoy sola Busco el calor de tu boca Dime qué has hecho de mí Que no puedo estar sin ti Cada noche tú Mágica ilusión Mágica ilusión Me entregas un mundo de dos Como la brisa y la sal Perfumas mi cuerpo de mar Cada noche tú Cada noche tú Fuego ardiente que me quema el alma Quiero ser el brujo de tu mirada Solo vivo como vive el sueño Prisionera del deseo y del miedo Si estoy sola Busco el calor de tu boca Dime qué has hecho de mí Que no puedo estar sin ti Que estoy sola Busco el calor de tu boca Dime qué has hecho de mí Dime qué has hecho de mí Que no puedo estar sin ti Fuego ardiente que me quema el alma Quiero ser el brujo de tu mirada Solo vivo como vive el sueño Ven amor conmigo, ven amar Ven amor conmigo, ven amar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Suavemente llega Suavemente llega Pambole, pambo, pambole Pambole Habla despacito Pambole, pambo, pambole Pambole Métete a mi ritmo Pambole, pambo, pambole Pambole Ven amor conmigo, pambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre Y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Y tú me entregarás tu corazón Pambole Suavemente llega Pambole, pambo, pambole Pambole Habla despacito Pambole, pambo, pambole Pambole Métete a mi ritmo Pambole, pambo, pambole Suavemente llega Pambole, pambo, pambole Habla despacito Pambole, pambo, pambole Métete a mi ritmo Pambole, pambo, pambole Pambole Pambole, pambole Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Suavemente llega Pambole, pambo, pambole Pambole Habla despacito Pambole, pambo, pambole Pambole Métete a mi ritmo Pambole, pambo, pambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre No seas la de siempre Y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Pambole Suavemente llega Pambole, pambo, pambole Pambole Habla despacito Pambole, pambo, pambole Pambole Métete a mi ritmo Pambole, pambo, pambole Pambole Si, 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 si No seas la de siempre Pambole 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 Habla despacito Pambole 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 Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos, de eterna evolución Raro, inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta? Ser original A ser una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada El mío, yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo con alguien como yo Mis sueños de amor y fantasías Serán las normas Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mí, eres mío es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta? Ser original Hacer una locura Hacer una locura Música 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 Y por no apreciar todo este calor, hoy todo es dolor en tu mundo frío Mío es el mundo mío, y seguiré viviendo en él con sus triunfos y fracasos Pero que es el mundo mío, inmensamente humano, así es el mundo mío Mío es el mundo mío, inmensamente humano, así es el mundo mío Mío es el bailecito de la lavadora, hoy es el chaca chaca lo que está de moda Este es el bailecito de la lavadora, hoy es el chaca chaca lo que está de moda Se baila rico rico, con el chaca chaca, moviendo las caderas Con el chaca chaca, se baila rico rico, con el chaca chaca, moviendo las caderas Con el chaca chaca, chaca chaca chaca, chaca 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 chaca-chaca. Se mueven las caderas como lavadora, Haciendo chaca chaca si eres bailadora Se mueven las caderas como lavadora Haciendo chaca chaca si eres bailadora Se baila rico rico con el chaca chaca Moviendo las caderas con el chaca chaca Se baila rico rico con el chaca chaca Moviendo las caderas con el chaca 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 Chaka 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 ch Y se baila rico rico, con el chaca chaca, moviendo las caderas, con el chaca chaca. Mira muchacha bonita, vamos juntos a bailar, porque tu cara es tan linda, tú me gustas de verdad. Mira muchacha preciosa, me fascina tu mirar, porque te ves como reina y me haces suspirar. Porque te ves como reina y me haces suspirar, besa que besa que besa pero besa sin parar, porque tu boca está rica como miel de colmenar. Mira mi mexicanita yo te quiero atrapar, aunque tú no me lo creas contigo me he de casar, y aunque tú no me lo creas contigo me he de casar. Mexicana, mexicana, eres linda de verdad, mexicana, mexicana, tú me haces suspirar. Mexicana, mexicana, tú me gustas de verdad, mexicana, mexicana, contigo me he de casar. Mira muchacha bonita, vamos juntos a bailar, porque tu cara es tan linda, tú me gustas de verdad. Mira muchacha preciosa, me fascina tu mirar, porque te ves como reina y me haces suspirar. Porque te ves como reina y me haces suspirar. Besa que besa que besa pero besa sin parar, porque tu boca está rica como miel de colmenar. Mira mi mexicanita yo te quiero atrapar, aunque tú no me lo creas contigo me he de casar. Y aunque tú no me lo creas contigo me he de casar. Mexicana, mexicana, eres linda de verdad, mexicana, mexicana, tú me haces suspirar. Mexicana, mexicana, tú me gustas de verdad, mexicana, mexicana, contigo me he de casar. Mexicana, mexicana, tú me haces suspirar. Lambada con el grupo Misterio. Ay, moreno color de caoba, tu figura me hace relajar Me enloquece, me borra las cosas, me excitas, no sé qué será Felizmente moreno eres tú, la lampada que me haces soñar Bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada, bailando lampada Bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada, bailando lampada Suavemente negrito me tomas, acercándote hasta donde estoy Son nuestros besos muy afines, exigen mi cuerpo a tu cuerpo rosar Bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada Bailando lampada, bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada, bailando lampada Ay, moreno color de caoba, tu figura me hace relajar Me enloquece, me borra las cosas, me excitas, no sé qué será Felizmente moreno eres tú, la lampada que me haces soñar Bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada, bailando lampada Bailando lampada, gozando lampada, lanzando lampada, bailando lampada Suavemente negrito me tomas, acercándote hasta donde estoy Son nuestros besos muy afines, exigen mi cuerpo a tu cuerpo rosar Bailando lampada, bailando lampada, bailando lampada Bailando lampada, 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 Suavemente negrito me tomas, acercándote hasta donde estoy Son nuestros besos muy afines que exigen mi cuerpo y tu cuerpo a rozar Bailando lampada, eh, besando lampada Bailando lampada, eh, bailando lampada Bailando lampada, eh, besando lampada Danzando lampada, eh, bailando lampada Bailando lampada, eh, 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 besando lampada Danzando lampada, eh, bailando lampada Bailando lampada, eh, besando lampada Danzando lampada y bailando lampada Música Que vengan todos ya, comenzó la fiesta, vamos a gozar Que vengan todos ya, vengan colombianos, vamos a cantar Ya suenan los tambores, hay gritos de emoción El grito de la cumbia vibra mi corazón Colombia está de fiesta, yo los quiero invitar Que viva Barranquilla, que viva el carnaval Música Que vengan todos ya, vengan colombianos, vamos a cantar Por fin llegó la hora, vamos a demostrar Que grande es nuestra raza, que lucha hasta el final Arriba las falderas, todo el mundo de pie Incluso en esta fiesta, que es toda para usted Fiesta, ay vengan a la fiesta, colombianos, vamos a cantar Con la magia de nuestros pies de Valderrama Fiesta, ay vengan a la fiesta, colombianos Vamos a gozar, vamos a bailar, con el equipo de Maturana Fiesta, ay vengan a la fiesta, colombianos En el metropolitano, esta fiesta, no se acaba Fiesta, ay vengan a la fiesta, colombianos Que todo el mundo lo sepa, que en Barranquilla nadie nos gana Fiesta, ay vengan a la fiesta, colombianos Bueno, bueno Colombia, aquí se prendió tu fiesta Vamos todos a cantar este coro que dice Barranquilla ¡Presente! 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 Un, dos, tres, Colombia Un, dos, tres, Colombia 1, 2, 3, Colombia 1, 2, 3, Colombia ¡A mano limpio! ¡Colombia! ¡Colombia! Baila, amiga ¡Oh, sí! Hipócrita, tú fuiste con mis sentimientos, hipócrita Tú eres la culpable de mis sufrimientos, hipócrita Hipócrita eres tú, fuiste entera conmigo Hipócrita eres tú, fuiste entera conmigo Si vieras como ahora estoy, otro que sufrí contigo Si vieras como ahora estoy, otro que sufrí contigo Hipócrita, tú fuiste con mis sentimientos, hipócrita Tú eres la culpable de mis sufrimientos, hipócrita Saber que eres para mí, la mujer que me arrebata Saber que eres para mí, la mujer que me arrebata Ayer con otro te vi, ay que eso casi me mata Ayer con otro te vi, ay que eso casi me mata Hipócrita, tu fuiste con mis sentimientos, hipócrita Tú eres la culpable de mis sufrimientos, hipócrita Perdona si te ofendí, porque mi alma está celosa Perdona si te ofendí, porque mi alma está celosa Enamorado estoy de ti, pero es otro que te goza Enamorado estoy de ti, pero es otro que te goza Hipócrita, tú fuiste con mis sentimientos, hipócrita Tú eres la culpable de mis sufrimientos, hipócrita Mi amante no quiso ser, pero casarse tampoco Mi amante no quiso ser, pero casarse tampoco Ay que rara esta mujer, el que la quiera es un loco Ay que rara esta mujer, el que la quiera es un loco Oye, es que así no se puede Hipócrita, tú fuiste conmigo, hipócrita Con mis sentimientos, hipócrita Sin vergüenza, hipócrita A la entra, hipócrita Traicionera, hipócrita Tu fuiste mala, tu fuiste mala La sonora bonita, de Colombia Hipócrita, tú fuiste con mis sentimientos, hipócrita Mala Tú eres la culpable de mis sufrimientos, hipócrita Me engañaste, hipócrita Qué gustera, hipócrita Vacila por aquí, vacila por allá No te escondas, hipócrita A la cara, hipócrita Sin vergüenza, en la milla Salsita rica Salsita rica Hipócrita Ay mala hembra Hipócrita Tú jugaste Hipócrita Con mis sentimientos, hipócrita Ya lo pagarán, ya lo pagarán Hipócrita Hipócrita Perdona Perdona si te hago llorar Perdona Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado, me he enamorado de un ser digno De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Así fue, que yo, que yo te dejé de querer Porque con él tengo yo Ay, todo lo que tú nunca me quisiste dar Así fue, que yo, que yo te dejé de querer Si, toda me entregué, todo te lo di Y tú me dejaste tan sola Así fue, que yo, que yo te dejé de querer Es mejor para los dos que te olvides de mí Y tú me dejé de querer Y tú me dejé de querer Hoy me dejé de querer Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas, cuanto más te quiero Como una desconocida Como una desconocida Hoy vengo a tu despedida Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas, cuanto más te quiero